pues mira la lluviesita pues no para de llover no para de llover mis amigos y aquí estamos con el señor que es el papá de josué salud y don que bárbaro ya anda bien mojadísimo mijo mira su mujer ni lava y ya mejor se puso a lavar así hacia la luz de la así en la calle ni modo mandamos un saludo a toda la banda vamos a ponernos bien asterix para buscar a mi compa el josué vámonos de echar cotorreo hay que acabo está haciendo frío nos ponemos bien asterix saludamos a toda la banda vemos las llaves vámonos de cotorreo josué es el compa que vamos a buscar al compa josué y como se llama aquí mi hijo linda vista o como se llama la colonia gremial ay diosito protégeme el señor con tu espíritu vamos a buscar al compa josué lloviendo y todo mijo a ver si no se me quita la gremia compa josué donde anda mijo que hay cumpleaños le venimos a traer su bebito chopecha josé donde anda josué mira mijo aquí venden las las macetitas y todo el rollo para que se vengan y aceptan pagos con tarjeta saludos al de los abarrotes san marcos mijo que va andan con todo josué donde está salen de metiches y no a saludar caen gordos verdad hay no de veras donde anda josué josué dónde estás mijo josué 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 al avío al abajo a la bimbomba josué 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 rara donde anda el compa josué mi hijo sal de tu casa que está cheno fío mijo te trajimos tu bebito chopecha josué donde andas josué 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 al avío al abajo a la bimbomba josué josué rara rara compa josué josué sal por favor que te trajimos tu regalo y que te pidió me pidió leche con flex papel de baño papel de baño leche con flex ya está metrabe a ver si encontramos el compa josué que lo estamos buscando mijo además de que está haciendo frío mijo traigan una cobijita aunque sea la del tigre pedoreada porque miren que está haciendo un buen de frío mijo josué josué mira mijo allá puro metiche mijo mira estamos buscando a cosué de este lado y allá de aquel lado se a ustedes qué mijo si no si quiere estar con su allá con ustedes dónde está josué vamos con josué a la bimbomba josué josué rara 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 mi hijo andamos bien mojadísimo mijo mira ya está se nos manchó a cala la cámara pero ahorita la limpiamos para que se vea chido hoy señora pero este no es el paraguas que envidiosa de veras mira ay no como cae gorda de veras por eso trae usted su peinado bien chido verdad ay no de veras ay hija no te asustes mi gata más no tu papá mi amor ay no de veras como caen gordos mira señora ah no pues es que ahora sí está arreglando la regando las plantitas verdad yo dije póngale el paraguas para que no se mojen ay agarren a la bebé agarren a la bebé hoy están pisando el suelo ahí niños eh con permiso qué tal buenas tardes ay ay hicieron pozole o qué ay no invento es que la verdad estamos bien contentos porque hoy es el cumpleaños de mi amigo josué vamos a darle un fuerte aplauso a la bío a la bau a la bimbomba josué josué rara rara mira la señora bien bonita se le puso lentes a sus aaaa a sus ojos mira a sus vitrinas bien bonitas así como allá tienen a sus vasos las vitrinas la señora a sus ojos hijo pero le hubieras dicho a tu mami que se peinara no inventes mira nomas como anda ay la señora ay señora ya debería de la bebé cargarla usted ya ni la hace esa morrilla está bien grandota oye josué hoy es tu cumpleaños mi hijo cuántos años cumpliste hijo 11 años que no te bañas no inventes que no se bañe y que no se peine no inventes oye no llores mi amor agarre a la palmerita agarre a la palmerita mi amor no llores vete josué hoy es tu cumpleaños y le vamos a cantar sus mañanitas sale ay se peinó de palanca y yo voy que buena onda mira los morrillos que no están en el anexo pero el celular es como si fuera lo mismo mi güira veanlos veanlos mi hijo veanlos mi hijo bien metidasos mira mira los bien metidasos mira los mira venganse ahorita mi hijo ahorita juegan venganse mira como le vale a ese morrillo del pantalón rojo josué orale mi hijo que es gordo vente parece que estas en el anexo mi hijo ay no de veras te digo ay no ese morrillo de veras como mira y hasta ni nos pelea y a ver como nos voltea a ver el morrillo ay no de veras y al rato le van a preguntar las tablas y no va a saber ni que onda verdad mi hijo josué cuantos años 11 que no se baña y le trajimos su regalo mira nomas bebito chopecha bebito chopecha bebito chopecha el aplauso oh mi hijo se andan poniendo una con pura coca y jarritos mi hijo no pero bien cargados vamos a cantar mande mi amor también te gusta vestirte de payaso me encanta cuando te maquillas me dices y nos tomamos unas fotos vale orale ay la bebé está llorando meme que paso ah ya se porque llora hija sabes porque si no llores porque mira aquí traigo apoyo hija por cualquier cosa que necesites mira ya no pasa nada ahi esta ahi esta es un gargajillo que se le salio a josué ahorita lo alcance a agarrar mi amor si no te asustes ay también traigo al patito juan mira ahi 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 ya ahi 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 ¿ya viste? no soy.. no hago nada mi amor ya estoy vacunado ya me puse la primera de la influencia en la segunda me van a poner el chiptex hali cia eh para que te pongas abusada eh ahialk问题 vamos a cantarle sus ma... sus mañanitas una dos y tres la bacalola la bacalola tiene cabeza y tiene ay no esa no era esa no era sabes porque leonard mesi Nunca va a misa, hijo Porque se hace cristiano, hijo Vamos a cantarle a tus mañanitas Una, dos y tres Soy una serpiente Mi primera chamba Vamos a cantarle a tus mañanitas Una, dos y... ¿Cuál es la que vamos a cantar? Las mañanitas La niña se asusta La niña bien coca Una, dos y... ¡Ay, el señor! El abominable obvio de las nieves Fíjate, salió ahorita con el frío Ya está, la señora está poniendo el nacimiento de nuevo Hija del frío, ¿qué vas? Mira, está ahí arriba ¿Ya vieron? Aprovechando que está haciendo frío Dijo, de una vez pongo el nacimiento otra vez Vamos a cantarle a tus mañanitas Una, dos y... Soy una serpiente Otra vez, ya, hijo Una, dos y tres Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Está bien hermoso Hoy por ser su cumpleaños Se las canta Mira lo malo que hace entonces Dijo Despierta, Josué, despierta Estás pisando el suelo ahí Mira que ya amaneció Y a los pajarí Y el del anexo Aquí están los anexados Ya se metió A la mía Bárrese, 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 bárrese está bien bonito cachetón vamos a ver si suena vamos a ver si suena una, dos, y yo te voy a apretar y a ver si suena ya se va señora yo pensé que ya se iba señora no sea así yo pensé que era su carro ya la está corriendo se pasó ese es su vehículo todavía quiere que yo le ponga la gasolina que gacha Josué 20 para tomarnos una foto hoy en el cumpleaños de mi amigo Josué que está bien emocionado la abuelita que está bien bonita aquí ya no tiene a nadie de la familia nada más de la sagrada familia ¿verdad señora? ay no tírala que bárbaro ¿quién más se va a tomar la foto? vénganse para acá hoy en el cumpleaños de mi amigo Josué el más guapo vénganse niños acá todos ponte aquí a un lado de Josué mi amor yo me pongo atrás para que caigamos todos yo te quiero conocer así luego que estés vestido así me dices si hacemos un video a mí me late el primo 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 vénganse mijo córrale 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 mijo cae gordo hemos visto morrillos más despenados ahí va tú me ves en tiktok hijo bueno si me sigues pero no a mi casa una dos y voltee para allá para la cámara de aquel lado de aquel lado una dos tres sonreímos y decimos cuí 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 ¿saben qué le dijo un techo a otro techo? ¿qué? techo de menos ¿saben qué hace una vaca arriba de un caballo? sí va cabalgando ay no de veras algo que le quieras decir a todos hijo diles algo se trabó y va a querer ser payaso cuí qué onda mijo tienes que ser payaso y aliviánese una, dos, tres que todos se porten bien eso mijo y que se desanexen que se desanexen un saludo al anexo señora ahorita me prestas su carro vamos a barrer vamos a barrer hija para atrás para atrás para atrás hija si quieres así déjalo hija gracias como que le está quedando bien gachote qué bárbaro pues vamos a darle un fuerte aplauso a mi amigo y una porra alabío alabó alabín bomba con sué con sué rara rara bebito chopecha bebito chopecha bebito chopecha aquí traigo este te lo iba a regalar ahí está para cuando te maquillas te lo pones y nos tomamos la foto y el video simón mira mi hijo le quedó bien bonita ahí el nidito de pájaro ay qué bonito y hace su rojo hijo sí fíjate aquí a mí nunca me hace caquita hijo y a ti sí ay mi vida ay qué mira se le ve bien chido ya nomás era para el video déjalo quito para quitárselo un aplauso alabío alabín bomba josué josué saludos a todos señora en su cumpleaños le vamos a mandar un peine que va ¿saben qué no dijo un lego a otro lego ¿qué? hasta lego gracias digan adiós digan cámara de rumio ah qué bonito me quedo aquí con la sagrada familia mi hijo le voy a ayudar a la señora a poner las luces para el nacimiento ay no dejo de grabar ay ay no dejas de grabar